Este 25 de febrero, TV Azteca presentará el nuevo horario de sus programas estelares, por lo que algunos sospechan que intentarían evitar el fracaso de Vanessa Claudio. A principios de enero, el programa de espectáculos Ventaneando anunció un cambio sustancial en su horario, pues se transmitiría de lunes a viernes a las 4 de la tarde horas. Además de mencionar que su horario se recortaría una hora, se especificó que los televidentes verían el programa liderado por Patty Chapoy en su nuevo horario a partir del 11 de febrero. Durante la taquilla conducido por René Franco, se mencionó que los cambios se llevarían a cabo para dar espacio a varios reality shows, entre ellos Mi pareja puede, dirigido por Facundo. Sin embargo, a tan solo dos semanas de haber implementado los cambios, TV Azteca volvió a reacomodar su programación, por lo que se anunció que Ventaneando regresa este 25 de febrero a las 3 de la tarde horas. El reality de moda Este es mi estilo, conducido por la ex estrella de Venga la Alegría Vanessa Claudio, pasará a las 4 de la tarde horas, y tiene el reto de mantener o crecer la audiencia que dejan los expertos en espectáculos. En este show, participarán 11 mujeres que mostrarán su estilo al vestir y se enfrentarán a un jurado de expertos, conformado por Eric González, Saní Caspe y David Salomón. Aunque los compañeros de Vanessa Claudio le desearon la mejor de las suertes al despedirla de Venga la Alegría el pasado 15 de febrero, de acuerdo con varios medios, la audiencia de TV Azteca va en picada tras las finales de Masterchef y de Hexatlón México. ¿Crees que la puertorriqueña logre levantar el rating? Con información de un UNON, Radio Fórmula y Vox Populi Foto, Youtube e Instagram, arroba Vanessa Claudio. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Coment. Comentarios Powered by Facebook Coment.